mi gente, vamos a hacer una rica ensalada de pollo pero ahora me atreví a hacerla un poco diferente a como yo siempre la hago yo les digo como la hago porque pues aquí es lo que yo hago en casa miren, esta pechuga ya yo la tenía ya sazonada y le voy a echar media cebolla miren, aquí tengo agua porque vamos a hervir estas papas y tengo vegetales que le vamos a echar pero las papas las vamos a cortar así, miren, en trocitos pequeños así, tampoco las vamos a dejar a zancochar que se ablanden a lo máximo, no las vamos a poner a zancochar como que queden un poquito duritas, no hasta el tope de zancochada, no y le vamos a echar un poquito de sal y ahorita ustedes van a ver que es rica ensalada de pollo, vamos a preparar un poco diferente a la que yo siempre hago miren mi gente aquí tengo las papas, miren picaditas así se las vamos a echar al pollo desmenuzado le vamos a echar vegetales, miren que es zanahoria, maíz y de esos pitipua, como nosotros le llamamos pitipua en mi país removemos un poco todo eso, miren ahora le vamos a echar el perejil, el cilantro con la cebolla, no le eche mucha cebolla porque a la chiquita de aquí no le gusta mucho la cebolla y nada más le eche como para que le diera un saborcito a cebolla miren, luego vamos a sazonar con un poquito de pimienta molida le vamos a echar un poquito de ajo vamos a remover todo eso y le vamos a echar poquita sal ahorita se prueba a ver como está, de sal como las papas tenían y los vegetales le eche un poquito y el pollo pero no, no está, a ver como está, bueno seguimos aquí a este bol aquí y vamos a preparar miren, le vamos a echar depende como a ustedes les gusta porque aquí nos gusta un poco cremosa como siempre les he dicho, yo le voy a echar una dos y tres cucharadas de mayonesa le vamos a echar un poco de mostaza, miren así y luego le vamos a echar como una un poco de esta salsa inglesa miren le vamos a echar como un poquito no mucho y luego le vamos a exprimir yo siempre por lo regular le exprimo medio limón ya ustedes le echan el limón que ustedes quieran y vamos a mezclar todo eso ahora ahorita echárselo aquí si ustedes ven que está muy poquito échenle más mayonesa porque a mí me gusta que hermosita y la veo poquita para echarle esta cantidad de pollo y vegetales que tengo aquí y miren ahora le vamos a echar toda nuestra mezcla aquí y vamos a a mover bien y miren miren la ensalada de pollo que rica quedó esta ensalada es diferente a las otras porque las otras la hacemos con tomate cilantro chile no puro vegetales y papa y vieron el aderezo que yo preparé miren entonces yo por lo regular miren me la voy a comer con estas galletitas que le voy a poner aquí miren al lado esas galletitas las pueden hacer de la saladita de la de la cracker de la original le pueden poner y se la pueden comer con eso miren ay que rico cocinando coletti y se la pueden comer y se la pueden comer y se la pueden comer